Amor que guía a nuestras almas, la esperanza, la caridad. Tu amor divino nos ilumine, nos haga títulos de tu bondad. Un paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro peor. Y unidos todos, con una fuerza, que suplicamos los tesoros. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tú vienes devotos a implorar tu bendición. Amor Gracias por ver el video.